En esta discusión, discutiremos la cuestión de la comparación de las opciones de amortización para un descuento de bonos. Entonces, si vemos una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo como esta, y no sabemos por dónde empezar, es posible que queramos comenzar con los bonos. ¿Qué es un bono? Y eso podría ayudarnos a recoger algunos puntos, y tener una idea de hacia dónde ir a partir de aquí. Así que un bono va a ser algo que vamos a emitir. Vamos a emitir el bono para la empresa con el fin de financiar la empresa. Y el bono va a ser la idea de que un contrato al que le vamos a deber algo en el futuro. Por lo tanto, los bonos suelen ser de mil dólares más o menos. Podemos emitir varios bonos, y va a haber una tasa de interés establecida y una fecha de vencimiento e interés fijo, por lo general, en el bono, y eso es lo que prometemos pagar en el futuro. Así que va a representar, va a representar una responsabilidad para nosotros ahora. Así que eso sería lo que es un bono. Ahora, si entramos en el descuento, entonces podemos entrar, bueno, ¿cuál es el descuento? ¿Qué significa un descuento? El descuento es mejor para tener una idea, y lo que vas a hacer con él si haces la entrada en el diario. Así que es útil decir, está bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a aparecer un descuento en los libros? Y luego simplemente escriba la entrada del diario para ello. Y eso podría darte algunos puntos, y te dará una mejor idea de cómo trotar tu memorando. ¿Qué? ¿Cómo voy a lidiar con este vínculo? ¿De dónde viene el descuento? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? Entonces, por lo general, ¿qué va a suceder cuando emitimos el bono? Ahí es cuando se produce el descuento. Así que vamos a decir que vamos a obtener efectivo, porque eso es lo que estamos emitiendo el bono, y vamos a emitir el bono pagadero, va a ser un pasivo. Así que sabemos que el pago va a ser de mil y entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde viene este descuento? Bueno, si somos nosotros los que compramos algo, lo pensaría de esta manera. Ya sabes, el precio de compra, el precio de etiqueta es una casa, eso es mil dólares y un descuento significaría que la compramos por algo menos de mil dólares, así que esa es la manera fácil de pensar en un descuento. Una prima significa que pagamos más que el precio de etiqueta, y un descuento significa que pagamos menos. Ahora somos nosotros los que emitimos el bono aquí. Pero creo que por lo general es más fácil para nosotros pensar en ello como, ya sabes, si estamos comprando algo, porque normalmente compramos más de lo que probablemente vendemos. Así que si comprábamos algo a menos de la pegatina, por orgullo que fuera, sería un descuento. Entonces, si pagué 900 por él, entonces tendríamos el descuento. Y eso tiene que ser un débito para que estemos en equilibrio, ¿no? Así que podemos construir nuestra entrada de diario de esa manera. Y sé que esto es feo, pero podemos construir la entrada del diario de esa manera. Y luego, una vez que tienes eso, puedes, puedes tener una idea. Bien, eso es lo que es el descuento. ¿Qué significa amortizar el descuento? ¿Cómo lo vamos a amortizar? Bueno, eso solo significa que el descuento tiene que desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar durante la vida de este vínculo? Bueno, el bono es que vamos a pagar los intereses y luego vamos a pagar el capital, pero este descuento tiene que desaparecer de alguna manera, porque al final del día, ya no podemos tenerlo mejor. Así que lo que vamos a hacer es deducirlo a los intereses en los gastos por intereses. Por lo tanto, la amortización, luego el asiento del diario para la amortización simplemente va a ser, esto es, esto es un débito. Tenemos que hacer que desaparezca a lo largo de la vida de esta cosa. Así que vamos a acreditarlo, y luego vamos a debitar el gasto por intereses. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo pondríamos en gastos de intereses? ¿A qué se dedicaba esta revista? No veo que tenga que ver nada con el interés. Acabamos de decir que lo vendimos con descuento. A lo mejor lo acabamos de vender. ¿Por qué lo vendimos con descuento? Bueno, lo vendimos con un descuento porque las tasas de interés serían diferentes. Por lo tanto, la razón por la que lo vendemos con descuento es porque la tasa de mercado es diferente de la tasa indicada. Entonces, nuestra tasa establecida en el bono es del 10%. Si la tasa de mercado fuera algo así como el 12%, bueno, entonces ¿quién nos esté dando los mil dólares? Estamos tratando de vender un bono de mil dólares, pero no podemos, porque el mercado está diciendo, oye, solo estás pagando el 10%, iría a otro lugar y obtendría el 12%, ¿por qué pagaría por tu bono? Entonces, lo que están diciendo vamos a decir, está bien, bueno, les daremos nuestro bono de mil dólares 900 a dólar con un descuento debido a la tasa de interés. Así que esa va a ser, esa va a ser nuestra manera, nuestra razón para tener el descuento, nuestra razón para emitirlo con descuento, y esa es nuestra razón para deducirlo a interés, porque realmente es una diferencia entre los intereses. Ahora, la forma más fácil de hacer esto es que vamos a decir que si este fuera un bono a dos años y fuera semestral, eso significaría que habría cuatro períodos de tiempo en este bono, 1234, la forma más fácil de deshacerse de este descuento es simplemente amortizarlo como le gustaría. Si es un activo fijo, simplemente lo va a tomar y dividirlo por el número de períodos. En este caso, cuatro períodos de dos años, dos semestrales, semestrales, semestrales. Así que van a ser dos años y dos veces al año, o cuatro períodos de seis meses. Así que, así que podríamos tomar eso y dividirlo por cuatro, y luego reducirlo cada vez a lo largo de esos cuatro períodos, y eso sería lo más fácil de hacer. ¿Cómo lo haríamos? Pero simplemente acreditaríamos esto y evitaríamos el gasto por intereses durante estos cuatro o cuatro períodos de tiempo. Ahora, normalmente combinaríamos esa entrada en el diario con la entrada en el diario para pagar los intereses, que sería, en este caso, mil veces el 10% dividido por dos. Pero también puedes pensar en ellos como dos entradas de diario diferentes. Es decir, podríamos registrarlos como dos entradas de diario diferentes, su entrada en el diario, para deshacerse de este descuento, para amortizar este descuento, sería simplemente acreditar el descuento por lo que queramos amortizar cada período de tiempo y de evitar el gasto por intereses. ¿Y cuánto lo haríamos? Bueno, podemos tomar ese 100 en este caso, y dividirlo por los cuatro períodos de tiempo y convertirlo en un método de línea recta uniforme. Ahora bien, el método de la línea recta es más fácil de pensar, porque tiene sentido. Es solo que vamos a deshacernos de esto para el final del período de tiempo. Es fácil de hacer. Y todos los importes de amortización serán los mismos. Pero no es el método preferido, porque deberíamos asignarlo en función del interés. El interés, para ser más precisos, de estar más cerca, con un principio de correspondencia. Entonces, este método, el método de la línea recta es un método que se puede usar, no se puede preferir. Sin embargo, es más simple. Si la diferencia entre el método de línea recta y el método preferido es, es decir, el método efectivo es pequeño, lo que significa que realmente no afecta la toma de decisiones de nadie, sea cual sea el método que usemos, entonces podemos usar el método de línea recta típicamente. De lo contrario, si creemos que hay una diferencia significativa, debemos utilizar el método preferido, que va a ser el método efectivo. Así que el método efectivo es que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor en libros del bono, y vamos a multiplicar eso por la tasa de mercado, y eso nos va a dar la cantidad de interés que vamos a amortizar. Y básicamente, la idea aquí es similar a si va a tomar un pagaré a plazos y notamos que si miramos un pagaré a plazos, tenemos, por lo general, tenemos el mismo pago a menudo, pero la cantidad asignada a los intereses en el capital será diferente. Y eso es porque el valor del pagaré, o el principal del pagaré, la parte no pagada del pagaré, sigue bajando. Y, por lo tanto, la cantidad de interés en realidad está bajando, porque el interés es el resultado de alquilar el poder adquisitivo y el poder adquisitivo ha bajado. Bueno, lo mismo está sucediendo aquí. Esto es realmente esto. Este descuento es realmente el resultado de estas diferencias en la tarifa. Entonces, lo que queremos hacer es tomar el monto en libros cada vez y multiplicarlo por la tasa de mercado y luego ajustarlo para el periodo, que en este caso sería de 6 meses, dividido por 2. Y eso va a resultar en lo mismo en el método efectivo, lo que significa que este 100 bajará a 0 al final de, en este caso, 4 periodos de tiempo, la vida útil de la nota. Pero esta vez no lo va a hacer en tramos uniformes, porque lo va a hacer de acuerdo con la tasa de interés en comparación con el valor en libros del bono. Estoy.